Cruze del Norte recibió al Bois. Fabricio Pedroso ponía el partido 1 a 0 a los 2 minutos. Va a aparecer el hombre del momento en el Bois, el tanque Lesman, que venía a marcar 3 goles en el Clásico antes de Chicago, para poner las cosas 1 a 1. Mauro Sergeiuk, a los 39 del primer tiempo, ponía las cosas 2 a 1. Bueno, otra vez Pedroso, y todavía en el primer tiempo, hará poner las cosas 3 a 1. Entre las piernas de Gastón Loza, la definición del jugador surgió en las inferiores de San Lorenzo. Ya en el segundo tiempo, a los 21 de la segunda mitad, va a descontar el Rooney del ascenso argentino. Lesman no sería suficiente, triunfo para Cruze del Norte. Así las posiciones.